Yo vengo de ser atleta, yo vengo de representar a mi pueblo muy orgullosamente. ¿Qué te enseña el deporte? Te enseña liderazgo, trabajar en equipo, compañerismo, estructura. Y como yo vengo de ahí, de la escuela pública, yo me identifico tanto con ustedes. Lo que ustedes se propongan, ustedes lo van a lograr. Las metas que ustedes quieran, las van a cumplir. Yo vivo orgulloso de cada uno de ustedes. Yo vivo orgulloso del profesor, de los maestros, vivo orgulloso de los padres. Y vivo más aún orgulloso de mi toalta querido. Que Dios me los bendiga a todos. Distinguirse en el deporte de cada uno de ustedes es importante. En el departamento de educación se firmó la ley que hay más maestros de educación física en las escuelas. Porque reconocen la importancia que tiene el programa. Esperamos que lo mismo suceda con el programa de Bellas Artes. Y ahora la Dela y la Mazo están haciendo historia en el Capitolio y en todo toalta. Así que gracias representante por este reconocimiento. Y vamos a exprimirlo y sacarle el jugo. Porque le gusta, pues hay que maximizar ese gusto. ¿Verdad que sí? Gracias. 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 Gracias.